Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer es saludarlos. Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde con cierta tristeza vengo a analizar el presente independiente y el encuentro que jugó hoy temprano contra el Atlético Tucumán. Me da tristeza el momento independiente. ¿Qué quiere que les diga? En este canal tomé la decisión desde el principio del fin de empezar a analizar los sucesos políticos, de adelantar lo que estaba pasando con las elecciones en su momento lo condoman, de que tiene un presidente en la actualidad que decide hacer campaña con Patricia Burlich para gobernador de la provincia de Buenos Aires y que inicia cuerda del club y un montón de cosas que le fui adelantando. Y todo esto repercute y está en lo deportivo. Independiente todos los días le tiene que agradecer, sus hinchas, a la comisión directiva de Huracán de que Huracán contrató a Bataglia. Tienen que todos los días agradecerle a Sebastián Bataglia y a los dirigentes de Huracán porque regalaron un montón de puntos con esa decisión que tomaron en aquel momento donde con esta campaña espantosa que está teniendo el conjunto de Huracán. Independiente hoy no está en descenso directo. Pero es claro que estamos ante una de las peores campañas en la actualidad del momento independiente donde viene a ser un campeonato espantoso, el Rojo de Avellaneda, donde los nombres son muy tristes. Ostachuk, Lazo, Baez, Ayrton, Costa. Son jugadores que en otro momento en el independiente lo más cercano que estaban en estar en el club era pasar por la puerta. Insisto que el único que se salva siempre es Rodrigo Rey. En un encuentro donde desde un principio intentó Atlético Tucumán llevárselo puesto, lo hizo. Hay muchos colegas partidarios que están hablando de un robo independiente por la jugada del penal. Para mí es penal, no tiene intención el jugador Atlético Tucumán de llevárselo puesto, pero se lo termina llevando puesto y es penal para el independiente. Pasa que muchos escuchan a Fernando Passini, que fue el comentarista del encuentro, y Fernando Passini está bancado por Enrique Sacco, que es militante de Cambiemos, que tiene que ver políticamente con esta diligencia, que su señora es nada menos y nada más que Vidal, y que no puede ni hablar ni esto mal independiente. Y Fernando Passini, a lo largo del campeonato, ha estado comentando independiente. Cuando le van a favor a Independiente, se hace el boludo y no dice nada, y cuando le van en contra, como esta vez, en un claro penal para mí, termina él diciendo que no era penal, apoyándose las repeticiones e insistiendo con lo mismo. Me da vergüenza lo de Passini, me da vergüenza ajena, un tipo al cual lo vi mucho de chico un fútbol de primera, que para mí estaba entre los tres mejores comentaristas de la Argentina, que esté operando de esta manera, me llama un montón la atención y tengo ganas de decirlo acá, tengo ganas de decirlo acá para que ustedes vean realmente lo que está pasando con este muchacho. Independiente fue una lágrima, como casi todo el campeonato de visitante, con un tipo, un técnico, que no siente jugar como tiene que jugar independiente por su historia, que no siente ser protagonista, y que desde un principio dijimos que llamó un tipo para apagar un incendio, pero hay que jugar al fútbol también. Hay que tener un cierto grado de hambre por el arco contrario. No sirve lo que hace este muchacho con los nombres que pone. Y realmente con Martínez y Cautelucho, a pesar de que Cautelucho haya convertido varios goles, es una delantera bastante pobre. Tiene que buscar al independiente a ver quién va a traer, porque tiene todos los nombres de medio pelo para abajo. Y en vez de estarse ocupando de los refuerzos, el presidente de Independiente está acelerando con su campaña política para ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es como que no se ve un buen fin con lo que pasa al independiente, con el presente que tiene el club, que realmente es lamentable para el Rojo de Valladolid, que me da lástima, que me da pena, que me pone mal. Insisto, porque es un club grande de la Argentina. Entiendo e interpreto que si los clubes grandes están bien, eso hace que el fútbol argentino sea más lindo de consumir. Independiente hoy realmente no fue un equipo en ningún momento avasallante, fue más por la urgencia, por la necesidad que tiene a buscar como sea el gol. Y creo que se compra problemas con la del final de Martínez tirando un pelotazo, que Bruno Bianchi se calienta y está molestado y termina siendo expulsado. Son todas tonteras, son ceras que realmente no vale la pena. Independiente está complicado con el campeonato argentino. Realmente tiene que sumar, tiene que tratar de salir de este fondo del mar, de sumar la última fecha por el campeonato y pensar que la Copa de la Liga debe tener un mejor equipo para poder afrontarla, para poder pelearla, que eso va a hacer que salga de abajo del mar. Pero tiene que traer jugadores nuevos, parece el Inter de Miami independiente. Tiene jugadores desconocidos. De verdad, ¿ustedes creen que con Lazo y Valls tiene una buena defensa independiente? ¿Que con Iván Marconi tiene un buen medio campo? ¿Con Baltasar de Barcia? De verdad, de verdad la pregunto. Son muy tristes y pobres los nombres que tiene el Rojo de la Bellaneda, que ha perdido justamente contra el conjunto de Atlético Tucumán. Allí en Tucumán son bravos los muchachos, el decano e independiente. Muchos partidos le quedan grandes en esta primera división. Y sobre todo a estos muchachos, a estos dirigentes y a estos jugadores les queda grande el escudo y la historia del independiente. Para este Rojo que no pega una, que la está pasando mal, que en algunas canchas se rastra, que cuando juega de local tiene un poco la presión de hacerlo mejor para que no los puten a todos. Que Pablo Caballero, a pesar de la interna que hay en el Rojo para que se vaya, quien es el manager que vació a Vélez y ahora hace lo mismo con Independiente, siga en su cargo. No va a renunciar donde realmente la interna de Independiente no para, donde el presidente está en campaña, donde Marconi es un tipo que no entiendo cómo está metido en un club. Mi colega que es periodista deportivo y Ritondo está en la misma dando vuelta con Burrich y demás. Nadie se ocupa, nadie se preocupa por Independiente. Que el fin es privatizarlo, que vaya un filé comiso. Mientras tanto, el Rojo se va desangrando en la primera división del fútbol argentino. Si te gustó este video, si te gustó esta editorial, esta reacción, te invito a que te suscribas al canal. Aquí opinamos sin filtro, de una manera total y completamente distinta, donde van a encontrar todo el tiempo contenido, como este y muchos más de los principales eventos deportivos que hay en nuestro país, sobre todo del fútbol. Abrazo grande y que estén bien. Y es merecido que gana Tete con Tucumán e Independiente se está desangrando.